El movimiento social y popular de esta ciudad piqueteó a la Suprema Corte de Justicia en demanda de que se acoja el recurso de apelación contra el caso del alcalde municipal Félix Rodríguez, acusado de malversación. Desde tempranas horas, con pancartas en mano, los miembros del movimiento exigieron a los jueces de la Suprema una respuesta del caso Félix Rodríguez, ya que según los dirigentes Odilín Morel y Raúl Monegro, impera un silencio que los mantiene preocupados. No, 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 ya no puede haber gente, otro. Siéntamos acá porque necesitamos una respuesta de la procuraduría que nos diga en qué está el caso de San Francisco de Macorí con el alcalde y el desfalco millonario del ayuntamiento municipal. Más de 400 millones fueron desfalcados del ayuntamiento que era por las principales obras de nuestro pueblo. Así que exigimos se nos dé una respuesta en qué va el caso de San Francisco de Marcorís, porque basta de silencio, basta que se dé una respuesta definitiva en el día de hoy y nosotros enarbolarla, llevarla con la frente en alto a nuestro pueblo, Serie 56, San Francisco de Marcorís. La justicia se vendió, a la calle vamos todos, la justicia se vendió, a la calle vamos todos, la justicia se vendió, a la calle... Mira, el 20 de marzo se dio un nuevo lugar, igual que a nuestro lado, y a todo ese tiempo todavía la apelación se interpuso y todavía la Suprema Corte no ha cogido el recurso. Nosotros estamos aquí porque entendemos que eso llama la sospecha y vemos que de nuevo se está complaciendo la corrupción, no se está enfrentando la corrupción y necesitamos una respuesta. La Cámara de Cuentas determinó que 400 millones fueron robados en el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Marcorís y que Félix Rodríguez era el principal responsable del síndico municipal. Y en el día de hoy estamos aquí exigiendo que la justicia enfrente esa corrupción, que la justicia lleve a los acusados, a esos ladrones corruptos encabezados por Félix Rodríguez, pero que también se han confiscado sus bienes y devuelto a ese pueblo de San Francisco de Marcorís que tanto lo necesita en bienes y servicios. No vamos a desmayar, pueden dilatar, pero estamos en pie de lucha y sabemos y estamos confiados de que el pueblo de San Francisco de Marcorís va a llegar hasta las últimas consecuencias y van a tener que juzgar y condenar a esos corruptos que se han llevado el dinero del pueblo que debiera ser invertido en bienes y servicios. Declaramos usted entonces no es contra el procurador, lea a la Suprema Corte de Justicia. A la Suprema Corte. Nosotros estamos aquí exigiéndole a la Suprema Corte que dé una explicación o que acoja el recurso de apelación, porque entendemos que las pruebas están ahí. NTN y Dalmis Areas.